La chancleta ¡La aplausa! Vamos al mundo con las bandas arriba Vamos a ganar a gozar La chancleta va a ver La chancleta La chancleta La chancleta La chancleta ¡Ya soy a ella! Esa noche mami te voy a llevar a tu fiesta Porque tú te echaba carajo de bien coqueta Busca a tus amigas porque vamos a romperla Vaya preparada porque le vamos a dar La chancleta La chancleta ¡Chancleta! Mírate A ver, qué poco hay gente bonita esta noche, pero qué pasa que no está bailando, a ver. Todo se tiene bailar, vamos a sentarnos a buscar, boca y el candela yo te voy a poner a explorar. Qué sabor, mami. ¡Vamos, puta! ¡Arriba esa palma, vamos! ¡Arriba esa palma! ¡Arriba esa palma! ¡Arriba esa palma! ¡Arriba esa palma! ¡Cantena! ¡Cantena todo el mundo! ¡Cantena todo el mundo! ¡Cantena todo el mundo! ¡Cantena dosعة de baile! ¡Cantena dosعة de baile! ¡Cantena todo el mundo! ¡Cantena todo el mundo! ¡Cantena dosas de baile! ¡Cantena dos Studios! Cantena dos,ир outbl retro ellos. ¡Sal Türk y Pacino dosas de baile! A ver cuándo dice conmigo Calle Calle Canera mami Calle Calle Canera ¿Qué dice? Calle Calle Canera mami Calle Calle Canera 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 Oigan, ¿Cómo vieron hace muchachos no fueron? Su nombre es Fontalbo Así que vamos a poner a bailar a Fontalbo en ese alegre Papi, dímelo, ¿cómo es? ¿Cómo es? Quema, papi, quema Quema su pueblo, papi Quema su pueblo, papi Quema su pueblo, papi ¡Cállate! ¡Ay! 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 ¡No es así! ¡No es así! Ac deck, él consulting en el bandado En el bandado En el bandado En el canal la noche te voy a la chanqueta pensé que no te vayas ¡Suscríbete al canal!